Comprarnos una nueva GPU es todo una odisea para cualquier gamer. Encontrar un modelo que se ajuste a nuestras necesidades técnicas y que tenga un diseño que enamore, por momentos puede ser difícil, aunque con esta 4070 Ti de Rockstrix no creo que tengamos ningún problema. La gente de Asus nos ha enviado una unidad de una de sus más potentes gráficas, que llega con una frecuencia para el núcleo de 2760 MHz, así como una iluminación LED RGB que la hace lucir sensacional como veremos a lo largo de la review. En el video de hoy tendremos un gran análisis, así que sin más preámbulos, comenzamos con el video. Como es costumbre en el canal iniciaremos esta review por el desempaquetado o unboxing del producto. Por el lado externo veremos una caja muy atractiva como la de cualquier producto de la línea ROG. Al abrirla vamos a poder acceder a una segunda caja mucho más misteriosa, la cual es completamente negra con detalles de la marca por los lados y bordes. La abrimos y ahora sí encontraremos dentro de una bolsa antiestática a la GPU en cuestión. Si la removemos vamos a poder notar un pequeño sobrecito de color negro que contiene todo lo que respecta a folletería, como una cartita muy colorida con info sobre la tarjeta, el manual sobre la garantía, una pequeña guía sobre el soporte para que la 4070 Ti se mantenga siempre en posición, un pequeño folleto acerca de cómo conectar los cables de la fuente a nuestra tarjeta, y por último tendremos la tan aclamada guía de inicio rápido. Por aquí les estaré mostrando los accesorios que incluye ASUS para este modelo. Vamos a contar con un adaptador de alimentación con 3 cabeceras PSI Express, una presilla de velcro para sujetar cables, y también contaremos con un holder o soporte para mantener a nuestra GPU estable. Dejamos de lado todos los accesorios y su caja para adentrarnos en el apartado visual del producto. Pero para ello primero deberemos quitar la GPU de su bolsita antiestática. Una vez que lo realizamos nos toparemos con esta increíble belleza. Nos encontramos ante un moderno disipador con una estética sensacional y unas dimensiones muy generosas para un modelo de su gama. Específicamente estamos hablando de unas medidas de 336x150x63mm que permiten instalar 3 ventiladores en el mismo, al igual que en las RTX 4080 y RTX 4090. La construcción y el ensamblado en esta unidad será más compleja que los modelos más comunes y corrientes, ya que en la parte superior contaremos con una pieza independiente respecto a la zona del extremo y su backplate, añadiendo un chasis interno adicional para sujetar todo el sistema. La parte superior de este modelo me parece de lo mejor que he visto en este último tiempo con respecto a tarjetas gráficas. En esta zona se utiliza una construcción íntegramente en aluminio con incrustaciones de plástico formando el logotipo de la marca en un degradado azul con rojo delimitando las circunferencias de los fans. Y ya que he mencionado a sus fans, me voy a detener un momento para hablar sobre ellos. Aquí, al igual que la mayoría de los modelos de esta marca, contaremos con ventiladores Axial Tech. Como mencioné recién, son 3 unidades de 105mm de diámetro con diseño de aletas de alta densidad de 11 palas en total, unidas con un aro de estabilización exterior. Entre todas sus características, destaco el sistema de giro alternado en donde el ventilador central va en sentido contrario a los de los lados, y sistema semi-pasivo que apaga las unidades por debajo de los 50 grados centígrados en la GPU y los activa cuando pasa los 55. Si la giramos y vemos su parte posterior, aquí también tendremos una muy linda estética bajo su backplate metálico, que lamentablemente he notado que no cuenta con pad térmicos. Así que ojo con la refrigeración de este modelo. Esperemos a los benchmarks que les mostraremos en unos minutos antes de sacar conclusiones. En el lateral principal también destaca el interruptor que permite elegir entre dos tipos de BIOS. Una silenciosa y otra de mayor rendimiento. Un poco más abajo encontraremos el conector que permite alimentar la tarjeta con un TGP de 285 watts. También es interesante saber que mediante software vamos a poder llevarlo hasta los 366 watts, siendo ese el caso mucho cuidado porque se necesitará de una mayor potencia de nuestra fuente de alimentación. En el panel de puertos y conexiones no nos vamos a encontrar con ninguna sorpresa, o por lo menos no negativa, ya que tendremos a disposición una gran cantidad de puertos que a determinados usuarios les puede ser de mucha utilidad. Por un lado tendremos tres puertos DisplayPort de tipo 1.4a, y por el otro habrán dos puertos HDMI 2.1. En pantalla les dejo rápidamente las especificaciones técnicas de esta 4070 Ti, en donde destaco su memoria de 12 GB GDDR6X, su frecuencia de reloj que puede alcanzar los 2790 MHz, y sus 7680 Núcleo Escuda. Procederemos a instalarla en nuestra PC y vamos a poder ver trabajando a su bellísima iluminación RGB. Por el lateral principal, el que quedará de frente al usuario cuando vea su PC, se ha instalado iluminación en el distintivo de Republic of Gamers, pero donde más capta la atención es en el extremo de la tarjeta, ya que cuenta con iluminación RGB en todo su borde. Este tipo de iluminación es Aura Sync, así que podremos configurarla a nuestro gusto desde el software de la marca, o también desde el software de nuestra motherboard en caso de que no sea de ASUS. Y ya que estamos hablando de software, paso a mostrarles uno de los programitas que servirán para configurar fácilmente nuestra GPU. Estoy hablando de ASUS Tweak, desde donde podremos visualizar temperaturas, las velocidades en tiempo real del reloj, las velocidades en tiempo real también de los ventiladores, y por supuesto que vamos a poder elegir nuestros propios presets. Si queremos modificar la potencia, el voltaje, la velocidad del reloj, la velocidad de los fans, y mucho más, podremos hacerlo fácilmente. Además de todo, contaremos con modos predefinidos, como el modo overclock, el modo silencioso y el modo por defecto. Como les mencioné recién, la iluminación que integra es Aura Sync, por ende podremos configurarla como estamos haciendo nosotros, mediante el software Armoury Create de ASUS, o también desde el software de nuestra motherboard. Desde aquí vamos a poder configurar los efectos de las luces que aparecerán, la velocidad de los efectos, el brillo de las luces, y mucho más. Ahora sí, llegamos al último tramo del video, y no por eso menos importante, ya que ha llegado la hora de los benchmarks. Comenzando con las temperaturas, hemos registrado unos 29 grados al estar en reposo, mientras que al estresar al 100% la GPU, obtuvimos unos 62 grados. El consumo en reposo es de 112 watts, mientras que al estar en carga, aumentará hasta los 400 watts, ni más, ni menos. En lo que respecta a benchmarks sintéticos, comenzaremos con el 3D Fire Strike, el cual es ejecutado en 1080p. Al ser un test bastante light, tuvimos valores muy positivos, con valores que superan los 50.000 puntos, así como también superamos a otras competidoras, como la RTX 3090 Ti o la RX 6900 XT. El siguiente test será en Time Spy, el cual se ejecuta en la resolución de 2560 x 1440p. En este caso, atención porque es superada por la RTX 3090 Ti, obteniendo poco más de 20.000 puntos. Finalmente, se registrarán las mismas posiciones en Fire Strike Ultra, benchmark que se ejecuta en 4K. Los valores obtenidos superan los 12.000 puntos, pero la 3090 Ti sigue conservando la distancia. Seguiremos con los test en videojuegos, en donde en Shadow of the Tomb Raider, en 4K, hemos registrado 132 FPS en promedio. En Far Cry 5, en la misma resolución, la media que obtendremos con la ROG Strix RTX 4070 Ti, será de 121 FPS, manteniendo exactamente las mismas posiciones. En Metro Exodus, un título que requiere mayores recursos, vamos a tener un promedio de 96 FPS. Nos vamos al otro extremo, ya que en Doom, un título que no requiere de muchos recursos, hemos tenido una media de 199 FPS. En el videojuego Control, los fotogramas por segundo, en 3840 x 2160, oscilarán las 207 unidades. En Gear 5, manteniéndonos en la misma resolución, tendremos un promedio de 121 FPS. Si quieren adquirir esta GPU en pleno enero de 2024, lo van a poder hacer desde 1.742.369 pesos, valor obtenido desde Mercado Libre Argentina, por ende en tiendas locales seguramente encontrarán mejores ofertas. En conclusión, la RTX 4070 Ti de Rockstrix es la primer GPU que analizamos en el año, y no ha decepcionado para nada. Su disipador ofrece un rendimiento sensacional, que permite mantener las temperaturas bajas, y una sonoridad baja. Sin embargo, lo hace a costa de un tercer ventilador, que quizás se podría ahorrar para tener un tamaño más compacto. Igualmente, no nos podemos quejar de mucho, ya que ofrece un diseño sensacional, y los toques de iluminación RGB la harán brillar en nuestra habitación. En fin, si el video les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Déjenos en la caja de comentarios qué es lo que opinan acerca de esta 4070 Ti, y si se la comprarían para su PC. Dicho esto, me despido, yo soy Tommy, y nos vemos en la próxima. Gracias.